Música Muy pero muy buena tarde Miren, ando en la sección de blusitas ahorita Y aquí al principio, en el tamaño extra pequeño Me encontré una bien bonita en color blanco de la marca TKNY Jeans Esta sale a $13 Miren esos brillitos Qué bella la blusita Tiene el marca New York Esta, como pueden ver, la tela es súper delgadita Sale a $16 And Klein Que se siente como si fuera manta $20 por esta Parece que todo es extra pequeño aquí Nine West Esta está bonita Sale a $18 Sedosita, bien rica que se siente en la piel Y esta larga de Anne Klein en $20 Miren como es En color amarillo de la marca Anne Klein Con botoncitos de la que estira $17 original Está a $12 ya rebajada Emily Daniels en $16 La manguita de este es así Y es larguita Y aquí tiene un anaranjado Con flores en $15 También la tela súper fresca Esta ya la conocemos $13 por la yes Anne Klein $13 por esta Y es así en tamaño mediano D.J.N.Y. Esta sale a $20 Tela súper fresca Tommy Hilfiger con su corazoncito al frente $13 por esta Mark of New York En $15 Miren como es de la parte de abajo Y esta se las enseñe en color rojo Aquí la tienen en este color mostaza $13 por la Nautica Jeans Calvin Pequeñita Correa angosta Pero súper angosta Miren eso Esta sale al bajo precio de $50 Tiene solamente este compartimento Un costalito De Michael Kors en blanco Aquí tiene su MK Esta tiene cierre en la parte de arriba Y su correa es semi ancha No muy ancha Un poco nada más Otra Calvin En color negro $60 por esta Correa angosta Y esto se abre solamente de aquí Cierra el centro Dos compartimentos El material es muy suavecito Kate Spade Pequeñita Con cadenita Correa angosta Esta sale a $130 Tienen bastante bolsita Aquí en esta tienda Listo Solamente un compartimento ahí Y es así Bien hermosa Enseguida está Una carterita Pass Body Con correa angosta $40 por esta En color cremita Y de este lado Tienen más hermosura Esta ya la conocemos Junie & Burke En anaranjado Correa angosta Y es ajustable $90 por esta Trae su bolsa para el polvo Este compartimento de aquí Y el grande de ahí A ver un rollito De la marca Coach Este sale a $120 Su correa semi ancha Bien suavecita Y otra carterita Creo que esta ya la conocemos Ya se las enseñé Esta les enseñé El otro día negro Que ya estaba rebajada Aquí tienen la color café Y en $65 todavía Miren esta Micro Course 100 dólares Correa ancha Solamente un compartimento Y esta también Se las enseñé El otro día Es de Ted Baker Me gusta el color Tiene cadenita Hasta la parte de arriba Y salen $100 Miren esta Coach Bien diferente $130 Cierra aquí con un imán Y es un Coach Solamente Con un compartimento grande Está bien diferente En esta mochilita Super pequeñita También de la marca Coach Sale en $120 Pero esta chiquitita Ando en la sección De bolsas regulares Y miren Vamos a empezar Aquí en este lado Tienen muchísima En esta tienda Empezamos con La Tommy Hilfiger Esta es con material Alonadito Tamaño grande Sale a $37 Compartimento aquí Y aquí Y este pequeño De la parte del frente Está bienísimo Y apenas esculcándole Hasta la parte de abajo A ver que nos encontramos Miren eso nada más Bolsas y bolsas Mis amigas Esta ya la conocemos De Sting Madden En color negro De $37 Este es tamaño medianito Muchas de las bolsas Que tienen aquí Son repetición De lo que ya hemos mirado Allá $18 Por esta Esta tiene su correa Así Y creo que esta también Ya se las habían mostrado ¿Verdad? Esa Tommy Hilfiger En verde Con azul $33 Por ella Precio original Era de $128 Solamente Un compartimento Ahí Está muy preciosa Aquí tienen una En la parte trasera Que sale a $30 También solamente Un compartimento Y viene acompañado De su carterita Para poner Todas las moneditas En Klein $23 En plateado Correa angosta Así en la parte de arriba Está bonita Nine West Compartimento aquí Y uno a cada lado Con botón Esta sale a $20 Está Aldo Está bella Miren esa cadenita Y así es De la parte de arriba Doble compartimento Y sale a $28 Esta Como colchonadita Y una Juicy Couture $23 Por esta Tiene su correa Para hacerse cross party Y cierra con un botón Miren esta en color rojo Tiene su TH ahí La correa Es roja También Sale a $24 De la marca Tommy Health Y estas ya las conocemos Ya las miramos En otra tienda Miren que bonita Me sigue gustando Y esta también Todas las Aldo Están preciosas La verdad Aldo Se huele a la barra Con sus bolsitas Vamos a ponerlas Ahí todas juntas Algo super floreado Aquí De bueno Collection 1, 2, 3 compartimentos Creo que son 4 Son 2 en la parte de arriba Esta sale a $23 Súper pero súper barata Y algo con mucho color aquí De multi set En $13 Esta tiene correa Para hacerse cross party Un compartimento Dos Y este que tiene aquí En la parte de abajo Miren otra Aldo bellísima Creo que esas son iguales Al otro día les enseñé Una en plateadito De la marca Yes Aquí tienen esta Metálica en rosa En $29.99 Correa angosta Y es solamente Un compartimento Anne Klein En azul marino $23 por esta Viene acompañada De su muñequerita Y es así Bien bella ella Estas ya las conocemos A ver La azul Es Johnson New York Correa ancha Y sale a $16 Vamos a otra sección De la tienda Está llenísimo De bolsa Pero sí Mucha de ella Es repetición De lo que ya hemos Mirado allá Creo que tienen Mucha bolsita Así que no es De marca reconocida Aunque sí me encontré Una que otra Que me gustó Vamos a revisar Las sábanas Que también Mis amigas Miren cómo está Creo que ya sepa De a dónde Las están llevando Toda la mercancía Una Lacoste En tamaño King $40 dólares Por esa En este color No sé Salmoncito Coral Marca Element House $21 dólares Y estas son Seis piezas En tamaño Queen En tamaño Full En color gris $18 dólares Por esa Bien hermosa Para cubrir Sus colchones En $20 dólares Dice que es resistente Al agua Y protege su colchón Elimina el olor Y elimina el olor Y regula la temperatura Lo tiene todo De la marca Juicy Couture En color moradito Esta No la quiero sacar Porque está todo esto A punto de caerse Pero sale a $22 dólares En tamaño Queen Hay una muy Pero muy floreada $19 dólares Tamaño Queen También Stim Madden En color lila Esta sale a $21 dólares Y esta Parece que tamaño Queen También Otra Stim Madden En King En un color cremita Esta sale a $22 dólares Daisy Fuentes Hace muy buenas Sabanas Pero les digo Como que se salen De la orilla Del colchón Pero me gustan Sus sabanitas Twin En rojo La de la arañita Esta Que es Marca Spider $13 dólares Por esta Fundas Para las almohadas En tamaño King $8 dólares Y son dos de ellas De la marca Cerda Rest Tamaño estándar En color cremita $7 dólares Y también Son dos de ellas Color gris Tamaño Estándar $7 dólares Por dos de ellas Juicy Couture En tamaño King $8 dólares De beauty rest De beauty rest En $7 dólares Y también son dos Estas son dos Estas son dos estándar En $7 dólares Y dice que son 100% algodón Igual Regula La calor Ahí tienen Unas descontadas Eran de $22 dólares Y las tienen Ya por $15 Estas son tamaño King En tamaño Twin Marca Náutica $13 dólares Por esta Y luego tienen ahí Marca Náutica $35 dólares En tamaño King Couture Si buscándole Mis amigas Se encuentra aquí Hay muchísima sábana Nada más que tiene Que batir uno Otra Náutica En $30 dólares Esta dice que es Tamaño Queen ¿Quieren ver edredones? También Esto se puede enviar ¿Ok? Ya saben que de una forma O de otra Se los acomodamos En su caja $70 dólares El tamaño Queen Ay no es King Que Queen Ni que nada Es de la marca Lacoste Y su cama se mirará así Es como rayadita Nine West Mismo tamaño $40 dólares Por esta Soho Laft En tamaño King Esta sale A $55 dólares Y es así House Full Nada más que el precio De esa lo va a tener En el otro lado Todas blancas Es de $20 dólares Y es tamaño Twin Miren una Anne Klein En color así Así que es reversible Es tamaño Full Queen Y sale a $30 dólares Esta marca mis amigas Cuando hubo la venta De $49 centavos Me llevé una cobija así Vieran que rica estaba Me la robaron ya los chiquillos Tenía una cobijita así Súper Súper Esponjadita Pero como que estaba Pesadita Se siente súper rica Especialmente En el tiempo de frío Otra Estimaren Tamaño Full Queen Esta no sale Me gusta Cómo viene empacada Miren esta Una descontada $37 dólares Por esa Y la descontada Es de Calvin Era de $45 Y la tienen por $31 Tienen estos botes Para la basura $8 dólares Por este Esto es algo Que nunca Revisamos aquí ¿Verdad? Para organizar Nuestros baños Más botes Para la basura Estos están Grandísimos Miren $20 dólares Para la cocina O también Los ponen Donde ustedes quieran Son sus botes De basura No los de nosotros Creo que hoy Ando alrededor De la tienda Por las orillas $20 dólares Por estos Miren que bonitos Bueno A mí me gustan $17 dólares Y este Y este En $22 $25 por este Grande Aquí tienen Este Circular Rebajado Era de $17 Y lo tienen Por $12 dólares Ya El de atrás Me gusta El color Uhhh Este en dorado Está bonito $20 dólares Por él Y este También está bonito Parece como un pavo real ¿Verdad que sí? Miren Es un ramo Y sale a $35 dólares La florecita Es en azul $20 Hoy andamos Relajadas Bien a gusto Mirando un poquito De todo $30 dólares Por este Grandísimo Y es color dorado Miren la misma marca De la cobija Que les dije Que me gustó El blanco Sale en $20 Y este Grandotote $45 dólares Pero ese Es un Adornote Los espejos $27 Este trasero $25 Este Este es hecho En Vietnam Vamos Que tiene El precio Uy ya Ya lo quebré No miren Ese espejo Quería que lo miraran bien No estaba amarrado Miren Pero no No lo quebramos Así que todavía Vamos a tener Suerte $25 dólares Por ese Y las curiosidades Que me encanta Verlas aquí $8 dólares Por este El elefantito En $10 $10 $15 Ese está pesado Y aquí tenemos Este En $8 Miren el perrito Que bonito Creo que son Para ponerle Popuri ahí abajo $5 dólares Miren todo esto Que curiosidades Tan bellas Ese también Está el color Hermosísimo Sale A $13 dólares Me pasé Este en dorado Me llamó la atención $13 dólares Por él Y estos También están Bonitos Miren Están diferentes $10 Y me imagino Que este va a ser Del mismo precio $10 Aquí tienen Uno pequeño $13 dólares Por este Muchísima curiosidad $18 $14 Rebajado De $18 A $13 dólares Amor y paz En $5 Y este Alguien le dio la vuelta Así que vamos a darle La vuelta También nosotros ¿Cuánto estaba? Ni siquiera miramos No tiene el precio Miren estos De LED Lights LED En $13 dólares Tienen este Que sale A $13 También Y las caritas Felices En el mismo precio Tienen una mariposa $7 Por este Girl Boss En $13 Y más caritas Felices Un corazón Están bonitos Están bonitos estos Me gustan A lo mejor Le llevo uno A mi nena Misma cosa Unas cerecitas En $6 Y lo mismo Que miramos allá Miren estos Que hermosura El color El color está divino $15 dólares Por este Tienen muy poquita plantita El día de hoy $27 dólares Por esta $30 Por esta $17 La mayoría De todas Están ahí Y este Me gusta más En color negro Está en el mismo precio Miren esta también $17 dólares Vamos a mirar En pijamitas Que ha llegado ¿Ok? Aquí empezamos Con esta En mediano De la marca Calvin $13 original De ella Era de $76 dólares La tienen aquí En Ross Por $18 Sin manguita Tela fresca Y con su chorecito Incluido Tienen esta otra Y toda mal colgada Son dos piezas De la marca Laura Ashley Esta sale a $13 dólares Igual tela fresca Steve Madden $17 dólares En tamaño pequeño Pero esta Se siente como que Es tela calientita Y el pantaloncito Es así Tracy Fuentes Era de $13 Lo tienen por solo $9 dólares Janskin Esta es de $13 dólares Y el chorecito Es así En tamaño grande De la marca Laura Ashley Nada más que esta ¿Saben qué? No va a tener el precio Pero es tela fresca también Ahí tienen otra De la marca Calvin Estas están muy calientes Para ahorita Jessica Simpson En $13 dólares Color lilita Tahari En $17 dólares Igual esta tela Se siente Media calientita En color morado $18 dólares Por esta Y es de la marca Juicy Couture El pantalón es así De la parte de abajo Un chorecito Ah no Son dos chorecitos Pero no tienen el precio Otra en tamaño mediano De Marilyn Monroe Esta es de $12 dólares Esta creo que ya la conocemos No tienen mucha Este rolito de pijamas Enseguidita está todo lo que es shapewear Tienen Madden Form En $12 dólares Este es así Solamente uno Juicy Couture En $11 dólares Estos son así Y así de la parte trasera Aquí tienen una ya rebajada De la misma marca De Madden Form Era de $13 La tienen por $9 dólares Vince Camuro Son dos de ellas Son tamaño extra grande Y salen a $13 dólares Otras de Vince Camuro Creo que es la misma cosa Madden Form En $3 dólares Marta náutica Tamaño extra grande Estas salen a $12 dólares Más extra grande En $5 Mismo tamaño $10 por estas Y aquí tienen esta En 1X De $12 dólares Esta es así Y así de la parte trasera A ver si tienen más enteras Creo que es la misma cosa Miren Ando en la sección de niñita Y les quiero enseñar Las loncheritas Que están aquí Esta es de la marca Hello Kitty Sale a $5 dólares Y luego tienen de Spider-Man también Bien bonitas Y atrasito Están las de las princesas En $5 dólares también De Lelo and Stitch Que bonitas Vamos a recorrerlas Para atrás Y luego ya ponemos esta Están preciosas De Disney Humectantes para los labios $4 dólares Ay Se anda teniendo todo Tootsie Roll En $4 dólares Miren aquí Tienen estos brillitos labiales En un osito Sale en $5 dólares Moñitos En $3 Y esto no sé qué será Como sacapuntas Una calculadora Un pouch para sus lápices Este sale a $7 dólares Y creo que aquí De atrás Son pulseras O son Collarcitos Sale a $5 dólares Ando en los boxers Para niño Marca Tajari En 2T Estos salen A $8 dólares Y parece que son Un puño Le cuento Dos Cuatro Cinco Boxers Todo eso es la misma cosa En tamaño 4 Dos boxers Por $8 dólares Otros de la marca Tajari En 2T $7 dólares Por ellos Y son 3 Marca Reebok En $9 dólares Y son 4 Estos son en tamaño Del 6 al 7 Aquí hay unos pumas De $8 dólares Son 3 boxers Estos son en tamaño 6 al 7 también Otros pumas En el mismo tamaño Me imagino que va a ser El mismo 3 $8 dólares Andamos detrás De los Tommy's Nada más que como Que no han llegado Miren De Sonic En $8 dólares Son 2 Estos son en tamaño 6 Y aquí tienen De los superhéroes Parece que son 4 boxers En tamaño 6 por $8 dólares Mucho de Monitos Y eso Calcetines De la marca Nike 8 dólares Otros por $8 Estos son 6 pares Por $6 Y aquí tienen Adidas Igual 6 pares Por $10 Quicksilver Tiene bastantes Estos son como 10 pares En $7 dólares Ay chiquitos Apenas salieron De la escuela Y ya les vamos a empezar A comprar otra vez Para que se regresen $19 dólares Por esta mochilita De la marca Jansport Me gustó esa En color pollito Siempre me recuerda A mis clientecitas $19 dólares Por esta Cuando dicen cosas Y se me hace chistoso Se me quedan grabadas $17 dólares Por esta Vans Y que son las verdes Son North Face A ver Vamos a verlas Miren que bonitas Bueno a mi me gusta Lo verde $40 dólares Por esta Y se siente Que está bien hechecita Como que está Bien gruesa Miren Tiene Parece que Dos compartimentos Al frente Este Este Un compartimento Grande aquí La parte trasera Es así Miramos Un poquito De camisas de hombre Y creo que ahí Vamos a terminar El video Ok Empezamos con esta Polo De la marca Tommy Hilfiger En color Navy Blue Sale a $25 dólares Está hermosísima $20 dólares Por este otro color Muy buen precio Por esa Esta es de la marca US Polo Creo que sí Y esta sale A $10 dólares Quicksilver $10 dólares Por ella Otra Tommy Hilfiger Con sus manguitas En color En color Navy Blue Esta sale a $17 $13 por esta Airflux Es la marca Miren Como una chamarrita De la marca Tommy Hilfiger Este es como Deslavada Y sale a $30 dólares En tamaño Mediano El Homero Está bonito En tamaño En tamaño mediano $16 dólares Por esta Otra Tommy En $17 Las manguitas Creo que son En color azul marino En amarillo En amarillo $15 dólares Náutica En $13 Bueno mis amigas y amigos Aquí los voy a dejar Que el eterno los bendiga Gracias por haberme acompañado Un placer traerlas aquí conmigo Que el eterno me los bendiga Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video